Desde Los Rieles. Los Rieles, Vladimir, adelante. Cobertura total, continuamos. Tu voz, tu voz, Telenor. Elecciones Municipales 2024. Ales Díaz, en estos momentos, ejerce el proceso de la democracia. ¿Cómo se ha sentido, candidato? Muy bien, muy bien. Esta es una fiesta democrática que es la única oportunidad que tiene el pueblo dominicano para a nivel de la localidad elegir su gobierno local. El que tenga el mejor perfil, el que haya tenido el arraigo social, la preparación, pues el pueblo tiene la oportunidad de elegir. De manera que sortamos, que haya prudencia, a que sepamos que no es conculcando, no es violando, ni es comprando, sino es luchando por el fortalecimiento, la democracia, la gobernabilidad y que el ordenamiento territorial sea parte fundamental para que cada quien pueda ir a elegir sus autoridades. Eso es lo que pienso que nos ha dado la Constitución. Elegir los hombres y mujeres que pueden desarrollar y buscar, trabajar por los objetivos sostenibles que nos ha impuesto el planeta y que nosotros, los dominicanos, necesitamos asumirlo de manera responsable. En lo que concierne a esta demarcación, Álex, hasta el momento un proceso, si se puede decir, tranquilo, pacífico, pero qué sortarles a aquellos que por alguna razón u otra pretendan alterar este derecho a la democracia. El ente regulador, que es la Junta Central Electoral, a través de su órgano de orden, tienen que hacer el trabajo. No puede ni uno ni el otro alterar el orden, ni comprar votos, ni a una esquina, ni a una manzana, como se ha acostumbrado. Recordar que tenemos una ley, no teníamos ley, tenemos una ley de partido, que es esa ley la que le da el mandato a las autoridades para las violaciones flagrantes, que alteran o que socavan la institucionalidad, por lo que es un deber de las autoridades buscar esos sujetos, no importa de dónde vengan, de qué partido vengan, porque nosotros tenemos que cuidar y resguardar este sistema democrático, que es lo único que nos ha dejado nuestro padre de la patria, y la constitución está ahí, gracias a ello, costó mucha sangre, y no es justo que por ciudadanos que no piensen en lo que es un trabajo libertario, un trabajo independentista, que hoy nos lo hemos ganado, no piensen que ese legado debamos de protegerlo, hay que protegerlo, y pienso que la prudencia debe estar presente en el día de hoy. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, candidato alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, a los días ya ustedes han escuchado hace un momentito, ahora se prepara, ¿verdad?, luego de llevar a cabo el proceso de voto para finalmente plasmar su firma en su fotografía, y con esto dejar definitivamente ya su voto sellado en esta contienda electoral. Álex es uno de los candidatos alcalde por este municipio de San Francisco de Macorís, ahí está el proceso cuando con la tinta que se caracteriza para este proceso le sellan el dedo al candidato a síndico por este municipio de San Francisco de Macorís. Hace su retirada en estos momentos, el alcalde estuvo acompañado del senador de la provincia de Duarte, se hizo acompañar de su candidata a vicealcaldesa y de otros dirigentes de su partido. Cobertura total desde San Francisco de Macorís, tu voz, tu voto, Telenor, elecciones municipales 2024. Nosotros continuamos. Muy bien, señores, ahí estuvimos viendo la cobertura del momento en que el candidato a alcalde por el PRM y partidos aliados hacía el depósito de su voto. No hay que preguntar por quién votó, ¿verdad? Bueno, yo creo que no, imposible. Así es que nada, acaba de hacer, realizar ese acto democrático de votar.